Ha sido un regalo de Dios. Fue en la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana en Miami el acto de lanzamiento del libro Cuando salí de Cuba, una historia ocurrida entre 1966 y 1974. Una de las cosas que yo la menciono brevemente en el libro, cuando mueren los dos muchachos, que fueron los únicos dos que murieron, yo me imaginé, para mí así, ¿cómo sería si eso me pasa a mí? Renberto Pérez, el autor, fue parte de aquellos niños cubanos, se calcula que hasta 4.000 menores de 15 años, que sus padres enviaron a España sin compañía, en escapada de la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1963. Una historia más del exilio. Y lo menos que se pensaba Fidel Castro y el régimen, que a los 57 años nosotros íbamos a estar dando todavía cuenta de las cosas que pasaron. Fui un día a visitar a Renberto y me dice, oye, hay que hacer algo con el padre Camiña, hay que honrar la memoria del padre Camiña. Fue su hermana, coautora de esta obra, quien le vendió la idea de escribir la historia. La idea es que se reconozca el éxodo de estos niños, que se reconozca nuestros padres, que se reconozca la figura de Camiña, y que se sepa para futuras generaciones las cosas como pasaron. Cuando salí de Cuba, también tributa al fraile franciscano de origen cubano Antonio Camiñas, el encargado de recibir a estos menores y proveerles en la madre patria, techo y comida, hasta que llegaran a su destino final, Estados Unidos. A pesar de que son muchos años, hemos podido reconocer muchas personas que estaban en el olvido, en el anonomiato, como el padre Camiña, los familiares nuestros, los niños que murieron. Al presentar el libro, Irma Santos, viuda del fallecido empresario y gestor de la Fundación Nacional Cubanoamericana, Jorge Mascanosa, resaltó la importancia de que el mundo conozca, sobre todo, las nuevas generaciones, quienes fueron los niños del padre Camiñas. Nos sentimos muy honrados, porque en este lugar y en esta familia, Renberto ha sido parte de la historia de la Fundación y es uno de los autores del libro, que para mí es lo más sentimental que he podido leer, porque trata de la separación de la familia cubana. Si le preguntara a quién le dedica esta obra, qué es su historia, y la historia de tantos otros como usted, también fueron a España. Probablemente a mi madre. Probablemente a mi madre, que murió dos o tres años después de que yo salí, porque no aguantó el dolor de la separación. Al acto asistieron algunos de aquellos chiquillos, hoy profesionales y empresarios, que crecieron en tierras de libertad gracias al tino de sus padres. Me siento súper contento, ya que hemos esperado 53 años, 54 años en mi caso, para que nuestra historia se dé a la luz en el exilio y en el mundo. Estamos logrando un sueño que nunca creímos que era posible, de llevar a la luz nuestra historia, a los niños del Padre Camilla, y a la misma vez honrar su memoria por todo el bien que hizo. ¿Hace falta que esto sea más divulgado, que el mundo conozca de la historia de ustedes? Bueno, sí, claro, es una historia del exilio. Pero para Rubén, la fecha tuvo doble significado. Es el cumpleaños de mi madre, la persona que hizo todo el esfuerzo en Cuba por sacarme y liberarme del régimen. Desde que me desperté esta mañana, yo dije, vieja, este libro te lo voy a dedicar a ti, porque si no hubiera sido por tu esfuerzo, yo no hubiera llegado a este país. Pensar en ellos, niños, que se les rompe su futuro, se les rompe su identidad, se les rompe su estatus, pero nosotros somos un pueblo de superación. La generación nuestra se está yendo poco a poco y tenemos que dejarle algo a ellos para que sepan lo que es el exilio cubano. Cuando salí de Cuba es la suma de relatos de los menos contados, pero igual de conmovedores, de almas inocentes que también fueron hijas de un exilio debido a las circunstancias vividas bajo lo que aún es hoy una dictadura. Porque es muy propio de dictaduras y de totalitarismo confundir historias para que se borren. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí. Conmovedores, Radio Televisión Martí. ¡Gracias!